Su origen es a partir de las festividades del Día de Muertos y da inicio después de la primera semana de octubre y finaliza el 3 de noviembre. En ella se expenden variadas figuras de la hoy célebre y solicitada Feria del Alfeñique. Estos dulces, entre ellos encontramos a borreguitos avenados, cráneos, huesos, ataúdes, frutas, etcétera. De igual forma se pueden encontrar una gran variedad de dulces de pepita, de coco, camote, acitrón, jamoncillos, puchas, puerquitos y más. Renace en esta ocasión el Festival del Alfeñique, en donde la administración municipal se ha preocupado por otorgar la alegría y el esparcimiento a través de actividades artísticas y culturales que año con año han incrementado el número de visitantes en esta ciudad capital. Muchos de ustedes se preguntarán, ¿quién es el invitado esta tarde? Ya que usualmente nuestro anfitrión, el maestro Gerardo Nuevo Valencia, suele presentar a sus invitados, pero déjenme les cuento en esta calavera literaria lo que hoy sucederá. Aunque hoy partió al Campo Santo, muchos años fue el principal, manteniendo al público al tanto de la llamada crónica municipal. Al exponer una gran conferencia, un paro le dio en el acto, pues el micrófono quitaronles intacto y muda se quedó la audiencia. Hoy su espíritu por aquí deambula, pues de la crónica jamás se ausenta y esta tarde se presenta en esta capilla exenta. Del alfeñique hoy hablaremos y escucharemos con esmero y paciencia, la charla siempre amena oiremos de don Gerardo Nuevo Valencia. Muchas gracias, vamos a recibirlo como se merece. Sí, recuerdo la papelera de cuando iba yo a la primaria. Muy buenas tardes, gracias por su asistencia. Bueno, pues como ya se ha dicho y ustedes están enterados, esta tarde vamos a dedicarla a hablar del arte popular toluqueño del alfeñique. Como ustedes saben, la artesanía y particularmente el arte popular, pues se consideran el arte más puro de un pueblo. Carlos Fuentes decía que el arte popular es la aurora del arte. También al arte popular le llamaba arte de supervivencia y el mismo Carlos Fuentes llegó a llamarle el arte de la identidad, el arte de todos. Entonces, pues sabemos que México es un país de artistas y yo a veces digo que cualquier material que se le ponga enfrente a un artesano es capaz de convertirlo en una obra de arte. No digamos materiales dóciles como puede ser el estambre o el barro o el papel, sino materiales tan difíciles como la obsidiana, el cristal de roca, el cobre, la piedra y cualquier material es susceptible de que nuestros artistas populares y artesanos mexicanos lo conviertan en obra de arte. Por eso somos ricos en alfarería, cerámica, cerámica, cestería, metalistería, papelería, cartonería, pirotecnia, cualquier cosa, inclusive materiales de desecho, se convierten en obras de arte. No sé si ustedes antes de llegar aquí pasaron por el costado de la Santa Veracruz y si no lo hicieron les aconsejo que a la salida lo hagan, porque se está haciendo en estos momentos un tapete de acerrín, una alfombra preciosa, que está hecha precisamente con un material que podríamos considerar de desecho. Es un material que generalmente se va a la basura y que ahí se está haciendo una obra de arte a cargo de un grupo de artesanos toluqueños, en este caso de la delegación de San Mateo Xtotitlán. Hace unos días se hizo uno en San Buenaventura. Entonces, la diferencia entre artesanía y arte popular tiene sus semejanzas en cuanto a que es una obra que se hace de manera manual, con técnicas tradicionales, con herramientas a veces hasta hechas por el propio artesano, pero la artesanía no necesariamente persigue un propósito estético. En cambio, el arte popular sí, el arte popular tiene como finalidad provocar una sensación de carácter estético. Así es que nuestras obras de artesanía y de arte popular generalmente se dividen en cuatro grandes grupos en relación a las funciones que cumplen. Tenemos muchas obras o muchas piezas de artesanía y de arte popular que son de carácter utilitario. Hasta hace algunas décadas abundaban y pues ahora por la tecnología y por muchas cosas se han ido perdiendo. Pero, por ejemplo, el arte popular mexicano en materia de piezas utilitarias era vastísimo. Ustedes recordarán, y bueno, los jóvenes ya no lo vieron, pero por lo menos en fotografías han visto lo que era el tianguis de los viernes que se derramaba alrededor de lo que hoy es el Cosmovitral, la Plaza España y todo. Cuando vemos fotografías de esos tianguis de los viernes, vemos una cantidad impresionante de obras utilitarias, cazuelas moleras, cazuelas arroceras, jarros pulqueros, jarros chocolateros, cucharas de palo, braceros, molcajetes, metates, obras, repito, utilitarias que servían sobre todo para la cocina y la comida. Un segundo grupo de obras de artesanía y de arte popular lo constituyen las de carácter ornamental o decorativo, que son muchísimas obras también que pueden servir para el vestido, para el adorno personal, para la casa. Y entonces es increíble también la cantidad de objetos que hay para el peinado, huipiles, quisquemets, faldas, fajas, tejidos, bordados, infinidad de cosas. Y también para la casa, floreros, cuadros, pinturas y demás. Un tercer grupo son las piezas que se utilizan con fines ceremoniales y rituales. Por ejemplo, los ahumerios que en estos días se venden también para el copal de las ofrendas, cruces, en fin, muchas cosas de carácter ceremonial o ritual. Y un cuarto grupo es el de piezas de carácter recreativo o lúdico. Pues tenemos los valeros, los yoyos, los trompos, instrumentos musicales. Entonces, cuando nos preguntamos por qué un dulce de origen árabe como es el alfeñique, un dulce morisco, cómo se logró hermanar a tradiciones mexicanas y cómo sigue atrayendo a tanta gente durante más de 15 días en nuestros portales. Yo creo que una razón así muy superficial que encontramos es que precisamente estos dulces cumplen esas cuatro funciones. Las piezas de alfeñique, de dulce vaciado, pues tienen un carácter utilitario, porque son útiles para las ofrendas. Tienen un carácter decorativo, porque mucha gente que no la usa para la ofrenda, y es el caso de muchos extranjeros de las embajadas acreditadas en México, que vienen a Toluca, compran calaveritas, borreguitos, y no las usan en sus ofrendas porque no lo acostumbran, pero sí lo tienen en una vitrinita como una obra de arte, como una obra decorativa. También, pues tiene evidentemente la función ritual de que compramos una calaverita y se la ponemos a la abuelita que se llamaba Pachita, y la calavera lleva el letrero de Pachita para que el alma de Pachita cuando venga y encuentre que se le está recibiendo con un banquete funerario y que ve una calavera con su nombre, pues esa alma pensará que no se le ha olvidado, entonces está cumpliendo esa función ritual. Pero para un niño, como los grupos de kinder que recorren nuestra feria del alfeñique, no son objetos rituales, no son objetos, son un juguete, y quieren llevarse un borrellito, una calaverita, un puerquito, un fantasmita, lo que sea, porque para ellos es un juguete. Entonces, así de entrada, de entrada, pues tenemos una artesanía o un arte popular que cumple con muchísimas funciones antropológicas. Bueno, hablar de alfeñique implica decir muchas cosas. Entonces, yo les propongo que hagamos un recorrido por el dulce de alfeñique en Toluca y que lo hagamos como si fuéramos en una ruta del metro en donde a pocos minutos vamos encontrando una serie de estaciones. Creo que eso lo puede hacer un poquito menos aburrido. Y entonces, con el permiso de ustedes, vamos a hacer este recorrido en metro, pasando por varias estaciones. La primera estación es el alfeñique como motivo de estudio. El alfeñique en Toluca existe desde hace siglos. Sin embargo, fue hasta en 1959, estamos hablando de hace 60 años, cuando se fundó la Escuela de Turismo, hoy Facultad de Turismo y Gastronomía de la Universidad Autónoma del Estado de México y uno de los fundadores, el doctor Daniel Rubín de la Borbolla, experto en arte popular no solamente de México, sino del mundo, porque era un gran conocedor de este tipo de arte de todos los continentes a los cuales recorrió y simplemente para los decimonovenos Juegos Olímpicos en la Olimpiada Cultural. Él viajó durante dos años por todos los países consiguiendo que hubiera muestras de arte popular durante la Olimpiada Cultural. Imagínense lo que conoció, mucho ya lo conocía, pero lo que estudió, lo que recolectó y lo que se presentó en México, pues fue precisamente gracias al doctor de la Borbolla. Entonces, hace 60 años, el doctor fue el creador del primer curso universitario de artesanías y arte popular que hubo en México. Él le llamó mucho la atención, el dulce de alfeñique, que ya conocía, y puso a sus alumnos, y corrí con la suerte de ser precisamente de esa primera generación, y entonces nos instruyó, nos capacitó para que fuéramos a ver dónde se hacía el dulce de alfeñique, en qué barrios, en qué talleres, quiénes eran esos artistas, qué problemas tenían para la producción, para la distribución, para el consumo de lo que hacían. Y entonces nos desperdigamos por toda la ciudad con ese entusiasmo de los estudiantes desde que van iniciando una carrera, y pues anduvimos por el Cóporo, por San Sebastián, por Santa María de las Rosas, investigando, y logramos inclusive obtener algo que es muy difícil y que es la economía del arte popular. Es muy difícil saber los costos del arte popular, porque lo que un artesano gasta, por ejemplo, de energía eléctrica, es muy difícil separarlo de lo que es parte de su consumo familiar, porque su taller está en su casa. Entonces, cómo saber cuánto de lo que paga de energía eléctrica es por razones de su trabajo y cuánto porque es su casa, pero así como eso hay infinidad de elementos muy difíciles de cuantificar. Pero uno de los primeros logros que se usó en este estudio fue ese, el de conocer la economía de la artesanía. Entonces, estamos y seguimos todavía dentro de la primera estación del alfeñique como motivo de estudio. Estamos frente a una expresión popular que tiene una historia profundísima, porque hay, aunque a veces no nos ponemos a pensar en ello, hay tradiciones celtas, grecorromanas, árabes, hay ideas introducidas por la religión católica, ahí está también presente la dulcería española, están presentes las figuras rituales prehispánicas, el culto mexicano a la muerte y muchas cosas más. Entonces, ese motivo de estudio abarca muchísimas facetas. Vamos a la segunda estación. Historia. La reconquista de España, en España. Pues todos sabemos que en el siglo XV España no estaba formada como está en la actualidad. Eran cuatro reinos, el de Castilla, el de Aragón, el de Andalucía, que estaba en manos de los moros, y en Castilla, Aragón, la parte sureña de Andalucía, y cuando se unen Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, pues es cuando ya empiezan a unificarse aquellos reinos. En 1491, o sea, un año antes de que llegara Cristóbal Colón al continente, se firman los primeros tratados de rendición de los árabes, que como todos sabemos, estuvieron 741 años invadiendo España. Entonces, pensemos ahorita, por ejemplo, si los últimos 700 años aquí en México hubiéramos estado dominados, vamos a suponer, por los rusos. Pues obviamente que ahorita tendríamos muchos influjos rusos muy frescos. Sabríamos muchas palabras en ruso o hablaríamos ruso. Tendríamos aficiones al vodka, que de todas maneras las tenemos. Y bueno, pues lo mismo le pasaba a España. Llevaban 700 años con la presencia de los árabes ahí. Así es que tenían muchísimas, muchísimas influencias de esos árabes. En 1492, el mismo año en que Colón llega al continente, se firman ya, más bien se declara ya la expulsión de los moros de Granada. Y de ahí viene aquella frase que ha sido muy repetida en la historia, de cuando la madre de Abdalá, al ver que los árabes han sido expulsados, le dice, llora como una mujer, lo que no ha sabido defender como un hombre. Entonces, en ese momento, pues los minaretes se van quedando vacíos, van entrando ya las torres con sus campanarios y es la expulsión de los moros. Vamos a la tercera extensión, los influjos árabes en la Nueva España. Entonces, es indiscutible que muchos de los que llegaron con Cristóbal Colón en 1492 y después muchos de los que llegaron con Hernán Cortés en 1519, tenían muchas influencias de carácter árabe en su cultura. Se tiene el caso, por ejemplo, de Luis Torres, que fue uno de los hombres que venía con Colón. Luis Torres hablaba hebreo, caldeo y árabe. Así es que muchos de los cristianos andaluces eran portadores de usos y de costumbres árabes. Solo por citar algunos casos, diremos que en la caballería ligera de los conquistadores, el jinete iba encogido sin pasar las piernas de la barriga del caballo precisamente a la usanza morisca. O sea, hasta para montar a caballo traían esas. Los estribos de hierro que usaba Cortés y muchos conquistadores, muchos de sus compañeros, eran de origen, eran árabes, no, no, no es de origen árabe. Entonces, los primeros que llegaron aquí tenían un ingrediente árabe bastante fuerte. Vamos a la cuarta estación. Y esta estación se refiere a la migración árabe a la Nueva España. Muchos de los que conformaban esos ejércitos conquistadores eran ya conversos, es decir, habían sido obligados a renunciar a su religión o bien aparentar que renunciaban, o efectivamente ya eran unos conversos. En el ejército de Diego de Almagro, el conquistador de Perú, había por lo menos 200 moros. No se tienen estadísticas de cuántos moros vinieron con Hernán Cortés, pero debe haber sido algo parecido y a lo mejor hasta más. Las nóminas de conquistadores abundan en apellidos árabes. Lo que explica, lo que se explica, porque en esa época, pues los reclutamientos no exigían de dónde vienes, de dónde eres o qué religión profesas, no. Lo que pasaba eran migraciones, como lo que está sucediendo ahorita y que vemos a diario, estas migraciones de sirios, de centroamericanos y de muchas otras nacionalidades, pues tienen que salir forzados por X razones y llegan a otros lugares, pero llevan consigo su cultura, sus ideales, sus propósitos, sus oficios. Y entonces, las ciudades de Granada, de Córdoba y de Toledo, que tuvieron una gran ocupación árabe, encontraron en Sevilla el punto de salida para que muchos árabes escaparan. Algunos lo que querían era encontrar un nuevo, una nueva forma de vida, pero además habían sido expulsados, no les quedaba otra. Así es que hay muchos moros, muchos árabes que llegan a América. Vamos a la quinta estación, y esta se refiere al arte mudéjar. Los moros que fueron sometidos por los cristianos de manera pacífica, se les denominó mudéjares, y la palabra mudéjar se refiere entonces a aquel moro sometido que siguió observando su ley, pero que trabajó para los cristianos ofreciendo su arte. Por eso tenemos catedrales cristianas de estilo mudéjar, de estilo árabe. Pero además, sabían hacer objetos de arte mudéjar, que fueron muy utilizados en las iglesias cristianas. El ejemplo es el azulejo. ¿Cuántas de nuestras iglesias de la Nueva España tienen la cúpula o algunos elementos forrados de azulejos? ¿Por qué? Pues porque precisamente sabían hacerlos, se les contrataba. Ustedes seguramente alguna vez han estado en Chapa de Corzo, que está la famosa Fuente de la Reina, que es una corona, que está hecha a base de miles de ladrillos. Bueno, pues ¿quién hizo esos ladrillos? Pues evidentemente que fueron artesanos árabes. Y ahorita podríamos repetir esa historia, porque llegaban a un lugar, tenían que vivir de algo, y si sabían hacer una artesanía, o eran menestrales, o tenían algún oficio, pues se colocaban en eso haciendo lo que sabían hacer. Y ahora vemos inclusive de casos de migrantes que se contratan temporalmente porque saben hacer algo, y si hay alguien que requiere ese trabajo, lo contrata y lo hace. Entonces, muchos de los árabes seguramente trajeron artesanías que aquí no se conocían. Dice un historiador del arte, Diego Angulo, que la expresión más subyugadora de la España anterior al Renacimiento fue precisamente el arte mudéjarse. Y a pesar de que no es un estilo en sí mismo, sí es una expresión fundamentalmente decorativa y que además tiene una gran vistosidad por la policromía y por los detalles, y que está hecha a base de materiales muy baratos. Bueno, pues pasamos la estación del arte mudéjar y entramos a la estación 6, que es la dulcería árabe. Alrededor del siglo VII, los persas lograron la técnica de la refinación del azúcar. Modificaron la azúcar morena que hasta entonces se utilizaba o se consumía. Después la llevaron a Creta, a Sicilia. Y los árabes a dondequiera que iban, llevaban el azúcar y su dulcería. Así es que eso derivó en un atributo genético del paladar de los españoles. Les gusta mucho la dulcería y mucha de esa dulcería es árabe. Bueno, pasamos a la siguiente estación, que es el camino del azúcar desde el lejano oriente. Hemos visto de los migrantes, pero ahora vamos a ver, así como se desplazaron los migrantes hacia acá, el azúcar. Hay cierto consenso en el sentido de que la caña y su derivado del azúcar tienen su origen en el lejano oriente. Algunos afirman que su origen es China, otros piensan que el origen es la India, pero finalmente es el oriente y los venecianos fueron los, con esa gran sensibilidad que tenían para el comercio, fueron los que llevaron la caña de azúcar a Europa, de donde fue traída por Cristóbal Colón a América. Y la caña vino dando saltos en los archipiélagos, por cuestiones climáticas y de adaptación, pues vino dando saltos por las Canarias, por las Azores, por las Antillas, hasta que llega ya a tierra continental, sobre todo en la región de Veracruz, de los Tuxtlas. Se sigue, y bueno, aquí muy cerca, en Malinalco, una de las primeras haciendas azucareras fue precisamente Jalmolonga. Lo que hoy es el Estado de Morelos, resultó un lugar propicio para el cultivo de azúcar, y ahí se instalaron ingenios azucareros, ahí tenemos el caso de Zacatepec. Y entonces, pues sabemos que Cristóbal Colón, al llegar a una isla, la isla de Santa María de la Concepción, para crear simpatía, les obsequió a los nativos, los subió a bordo y les obsequió dulcecitos. El prehispánico no conocía la caña de azúcar, pero sí tenía gusto por lo dulce. No tenía azúcar, pero tenía mieles, mieles de insectos, mieles de caña, en fin, o sea, tenía el gusto por el azúcar. Entonces, Cristóbal Colón sabía lo que les estaba obsequiando y que con eso, pues, iba a crear cierta simpatía, como a los niños cuando les damos su dulce, ¿no? Vamos a la estación octava y que es el azúcar en Toluca. Después de tantos saltos, ya llegaron los árabes, ya llegó el azúcar. Ahora vamos al azúcar en Toluca. Mónica Lavín dice que el azúcar fue introducido aquí gracias a Hernán Cortés, que astutamente fue fundando sus ingenios para introducir un producto que aquí no se conocía. gran negocio, ¿no? Así como introdujo el ganado, que tampoco se conocía, así como introdujo el trigo, que tampoco se conocía. Pues, introducir la caña de azúcar como cultivo fue, por supuesto, de gran visión por parte de Hernán Cortés. Así es que Hernán Cortés, ustedes recuerdan que en 1529 fue beneficiado con una merced, lo hicieron Marqués del Valle de Oaxaca, que no es nada más Oaxaca, eran 21 ciudades, algunas con una separación hasta de 700 kilómetros entre una y otra, y que ahí estaba Coyoacán, estaban los Tuxla, estaba Jalapa, estaba Oaxaca, estaba Toluca. Y, curiosamente, la imagen más antigua que tenemos de caña de azúcar en la Nueva España está en el códice del marquesado del Valle de Oaxaca, y que data de 1549. Así que, entonces, la Villa de Toluca, que era también como la central de abastos de la Ciudad de México, se convierte en el paso de el azúcar que proveniente de lo que hoy es el Estado de Morelos, llegaba para satisfacer la gran demanda de la capital de la Nueva España. Así es que, pasa el azúcar por Toluca, aquí hay un culto a los muertos, aquí ya hay artesanos árabes que saben hacer dulces árabes, y entramos a la estación novena, el alfeñique, como arte mudéjar menor. Así como hubo arte mudéjar mayor, que pueden ser una catedral, también hubo arte mudéjar menor, que era el hecho por los artesanos, los que hacían tapetes, los que hacían cojines, los que hacían brocados, los que hacían carpintería, los que hacían evanistería, los que hacían azulejos. Entonces, si había azulejeros, ¿por qué no había de haber alfeñiqueros? Es un arte menor indiscutiblemente, pero de un clarísimo germen moro. Aquí viene lo interesante, porque así como decíamos, que muchos materiales son convertidos en arte, en el mundo no hay muchos lugares en donde el azúcar se convierta en arte. Así es que, de entrada, pues es un privilegio que aquí se haga un arte popular de azúcar. Vamos a la siguiente estación, la número 10, la palabra alfeñique. Varios diccionarios dicen que la palabra alfeñique proviene de la voz árabe fenid, que a su vez proviene del persa tañid o panid, y que se refiere a un dulce delicado, una especie de pasta estirada y delgada. Hace muchos años hubo un señor, Charles Atlas, que hizo una gran fortuna con unos manuales que se mandaban por correo en donde se trataba de hacer ejercicio y se convertían en unos auténticos Hércules, un cuerpo portachón. Y el anuncio decía, yo antes era un alfeñique, así empezaba el anuncio de sus cuadernos que repartían por todo el mundo, entonces quería decir, yo era tan frágil, tan delicado como un alfeñique, pero gracias a los ejercicios que me puse a hacer con argollas y pesas y demás, miren nomás lo que soy ahora, Charles Atlas. Entonces, la palabra alfeñique tiene también una acepción de algo delicado, y los dulces de alfeñique, si tienen algo, es que precisamente son muy delicados. De un garnuchazo podemos hacer pedazos, un borreguito. Entonces, el idioma castellano adoptó una gran cantidad de términos árabes que empiezan con A. Por ejemplo, si vemos en arquitectura, tenemos a Cítara, a La Cena, a Larife, alberca, alcayata, alcázar, alfarda, almena, a Raval, a Rocada, a Tarazana, a Taurique, a Zulejo y muchísimas más. Si vemos la dulcería, nos encontramos con una gran cantidad de términos como el árabes, como el alajú, el alfajor, el alfandoque, y por supuesto, el alfeñique. Bueno, vamos a la estación número 11 y que se trata del dulce de alfeñique. Las figuras de azúcar que se hacen para el Día de Muertos pues representan un caso excepcional por el simple hecho de ser de azúcar. Porque pareciera que el azúcar no tiene plasticidad, pero que sí lo tiene. Se transforma en formas muy sutiles, policromadas y aunque ahora con el término alfeñique designamos genéricamente a todos los dulces de Día de Muertos, la verdad es que no es así. El alfeñique es una pasta que con un rodillo se puede hacer una lámina como esta y con esa se forra el molde, se deja secar, se endurezca y entonces pues por ejemplo una pieza se hace con dos moldes, se une después con la misma pasta y eso es lo que le da la consistencia. En la feria del alfeñique se venden también las calaveras, las calaveras no son alfeñique, la calavera es el dulce vaciado, la técnica es diferente, en un caso se hace una miel y cuando está hirviente y que ha llegado al punto que se requiere, por ejemplo, una calavera son dos hemisferios de barro que se sostienen con una liga y queda como una ollita, esa miel hirviente cuando está en su punto se llena el molde y al empezarse a enfriar se va haciendo la película que va cambiando de color y que cuando llegue al espesor que uno requiere para una calavera, uno devuelve al caso lo que queda todavía líquido y entonces lo que ha quedado adherido y ya se ha empezado a enfriar en ese molde pues lo deja uno sobre una tela de alambre a escurrir al día siguiente se quita la liga y ya tenemos la calavera lista para decorarse. Ese segundo grupo repito es el vaciado. Hay una tercera forma de hacer dulces que son los de pasta de pepita que se hacen figuritas generalmente frutas y muchas otras corazones y muchas cosas. Eso es dulce de pepita, no es alfeñique, no es vaciado pero entra dentro de la gran familia de dulces del día de muertos. Y el cuarto grupo pues son las miniaturas que a veces llevan técnicas mezcladas y que además se utilizan algunos otros elementos como tela o palillos y que hacen esos conjuntos de tamaleritas o de barrenderitas o de platitos con enchiladas y demás. Entonces, bajo el nombre genérico de alfeñique en nuestros portales se venden estos cuatro tipos de dulces. Vamos a la estación número 12, la antigüedad del alfeñique en Toluca. Desde hace muchos años se ha venido repitiendo que en 1630 un señor de nombre Francisco de la Rosa solicitó a la corona española permiso para elaborar dulce de alfeñique. Estamos hablando de 1630. Uno dice solicitarle al rey permiso para hacer dulce de alfeñique pues que no podía hacerlo sin necesidad de permiso pues no porque precisamente era un dulce morisco no era un dulce cristiano que no entró a los conventos como la dulcería española. Ustedes recordarán que las monjas de los conventos siempre se distinguieron por la extraordinaria dulcería que hacían porque la idea era que como ellas no lo podían comer mientras mejores y más sabrosas fueron los dulces más penitencia hacían de privarse de comerlos los que sí se daban unos banquetazos pues era el arzobispo el obispo el virrey el 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 canónigo el cantor el sacristán todos comían dulces menos las monjas entonces el alfeñique no entró a los conventos ¿por qué? porque no era cristiano no era un dulce cristiano entonces el alfeñique se refugió en los talleres familiares el artesano que sabía hacer alfeñique pues lo hacía en su casa en un principio pues estos artesanos se hacían para consumo familiar harían dos tres calaveritas o dos tres borreguitos para su ofrenda y ya después conforme van creciendo los barrios pues ya tenían algún excedente hacían en lugar de cinco hacían diez cinco las usaban para la ofrenda familiar y cinco las vendían en la puerta en una mesita después que ya Toluca tuvo portales y que era el centro de concentración de mucha gente pues esos artesanos salieron de sus barrios fueron y ponían su puestecito no bajo el arco como ahora se pone sino bajo los pilares así es que probablemente desde el siglo XVII se vende alfeñique en nuestros portales esto es muy interesante porque si efectivamente esto ocurrió en 1630 coincide con la expulsión que se hizo una segunda expulsión que todos dicen que ya no tenía ningún sentido salvo el miedo de los españoles de que los turcos llegaran otra vez y les volvieran a hacer lo mismo que les habían hecho los otros durante 741 años entonces Felipe III decreta esta expulsión y fue tan grande que se calcula que salieron de España alrededor de 275 mil moriscos que se dispersaron por todo el mundo claro muchos se fueron cruzaron el Mediterráneo se fueron a Marruecos se fueron a Sudán a Etiopía a Egipto a Irán a Turquía pero muchos se vinieron a la Nueva España y entonces es muy probable que ese señor Francisco de la Rosa haya sido uno de esos moriscos y que la corona le concedió permiso de hacer al feñique vamos a la estación número 13 ¿cómo cristianizar un dulce que era de los musulmanes? pues se optó porque así como se hizo con el mazapán que era un dulce judío y que para cristianizarlo se recurrió a elementos cristianos como el pez que es uno de los símbolos del cristianismo primitivo pues una forma de cristianizar el alfeñique fue recurrir al cordero ¿no? el cordero pascual el cordero místico y los borreguitos por eso son la pieza principal del alfeñique aunque aquí a veces los moldes a los borreguitos les ponen unos cuernos que son como de venados pero la idea era borreguitos y es la figura principal del alfeñique en esta forma se cristianizó el alfeñique vamos a la estación 14 la venta de alfeñique en los en los portales bueno pues ahora ya tenemos además de la venta de dulces de alfeñique algo que llamamos feria es decir en los años 80 lo que se hizo fue organizar a los artesanos unificar los puestos proporcionarles sistema eléctrico para para sus puestos darles más seguridad porque ya no eran los los puestos a base de mantas y plásticos sino ya se hicieron una especie de gabinetitos o de localitos se hace publicidad se en fin se ha asociado esto a una feria y además ahora con un festival de alfeñique en donde hay eventos de diferente índole artística presentaciones de libros conferencias cine exposiciones de ofrendas y muchas cosas más vamos a la estación 15 ya vamos a llegar al término del recorrido los preparativos del día de muertos al acercarse el primero de noviembre en las diferentes poblaciones del valle de toluca empieza a realizarse una serie de mercados muy interesantes en donde se venden una gran cantidad de productos en donde predominan los elementos que se van a utilizar para las ofrendas que entre paréntesis las ofrendas que se ponen aquí son de origen celta el hombre prehispánico no hizo ofrendas a los muertos como recuerdo hizo ofrendas a los muertos en el momento del fallecimiento porque al no haber la creencia de un alma pues no tenía sentido hacer una ofrenda para cuando ven el alma no existe en los cultos prehispánicos sabemos que era muy diferente a lo que después los evangelistas introdujeron en la religión católica se piensa que después de la muerte hay tres destinos la gloria el infierno o el intermedio purgatorio de acuerdo a como nos hayamos comportado durante la vida en el culto prehispánico no era la forma de vida sino la forma de muerte una mujer muerta en el parto no iba al mismo lugar a donde iba el guerrero muerto en guerra o los hidrópicos iban a otro lado era la forma de muerte no la forma de vida entonces al acercarse el día primero de noviembre pues vemos que estos mercados se ven muy concurridos de gente que va a adquirir una gran variedad de flores una gran variedad de panes de velas de veladoras de sirios de dulces y además de productos para elaborar todo aquello que le gustaba al difunto si le gustaba mole le ponen su mole si le gustaba su tequilita le ponen su botella de tequilita hay casos en donde en la ofrenda se colocan objetos si el difunto era boxeador le ponen los guantes con los que a lo mejor muchas veces peleó o si era cazador le ponen la escopeta con la que seguramente muchas veces adquirió piezas y todo esto forma parte de nuestros mercados previos para los preparativos del día de muertos ahí se venden los ahumerios se venden todos los objetos de todas más bien las frutas de esta temporada y no faltan los chayotes no faltan las limas las cañas y se monta la ofrenda que entre paréntesis representan un movimiento extraordinario de la economía local porque además hay un turismo muy especial en estos días porque mucha gente que ha salido de sus lugares de origen que se han ido de migrantes a otra parte no necesariamente a los Estados Unidos durante estas celebraciones del día de muertos regresan para a sus pueblos para recordar a sus difuntos nuestra celebración del día de muertos se sostiene en dos pilares muy interesantes uno que es una creencia y otro que es una costumbre la creencia consiste en que las almas de nuestros difuntos vienen y que hay que recibirlos en casa con una mesa muy bien servida muy bien adornada con todo aquello que les gustaba es entonces una visita de los muertos a los vivos pero también el otro pilar en el que se sostiene nuestra tradición del día de muertos es como en el fútbol la visita recíproca los vivos van al panteón a visitar a los muertos y es el día pues muchas veces el único día al año que que limpian la tumba que se le ponen flores y demás entonces para estas para estos días esos mercados y ese turismo es interesantísimo y representa una un movimiento económico interesantísimo vamos a a la estación número 16 de nuestro recorrido el día de muertos en el valle de Toluca el día de los fieles difuntos es la aportación europea a la conmemoración de los muertos y fue instituida por el papa Gregorio IV en el siglo IX y desde entonces los europeos lo celebran por ello la idea de otra vida de un más allá de almas o de pautas culturales semejantes están presentes en nuestras celebraciones de día de muertos por ejemplo hasta hace varias décadas en la región de la mancha en España lo que menos se apetecía era que esas almas de los difuntos entraran a las casas entonces se hacían engrudos especiales para taponear todas las rendijas de las ventanas y de las puertas las cerraduras de la llave para que no entraran aquí al contrario aquí les abrimos la puerta les hacemos una alfombra de flores para que entren las almas son bien recibidos y les ofrecemos todo aquello que les gustaba es muy curioso que esta costumbre de las ofrendas nos haya llegado y se le atribuye concretamente a fray Sebastián de Aparicio un español un gallego que vino a México en el siglo XVI que era muy rico era agricultor es el introductor es el introductor de los carros chirrioneros antecedentes de las carretas que durante todo el periodo novo hispano circularon por nuestras carreteras porque se llamaban carreteras porque pasaban las carretas precisamente fray Sebastián de Aparicio su cuerpo se encuentra en la iglesia de San Francisco en Puebla él fue el que introdujo también muchas de las prácticas que hoy son de la charrería domesticar potros y él introduce el era gallego por supuesto con grandes tradiciones celtas y es curioso que de los celtas provienen las dos antagónicas manifestaciones que hay en la actualidad la nuestra de las ofrendas y la del Halloween una pues llegada de países galeses como el país de Gales y Galicia pues es igual es de Gales ¿no? entonces tan celta es la ofrenda que nosotros ponemos aquí como tan celta es el Halloween hoy en conflicto con nuestras costumbres así es que las ofrendas son ya el arrastre de muchas tradiciones la palabra tradición los estudiosos dicen que es una palabra que debería de erradicarse de los estudios antropológicos porque dice mucho y no dice nada y entonces los que han analizado la palabra dicen la palabra tradición proviene del verbo tradere que a su vez da lugar a otras tres palabras mediohermanas de tradición y esas tres palabras son traducción que quiere pasar que quiere decir pasar de un idioma a otro ¿no? la palabra tracción que quiere decir arrastrar y la palabra traición que quiere decir entregar no necesariamente entregar al enemigo entonces la tradición es esto precisamente el arrastre de muchas cosas que ha entregado una generación a otra y que lo hemos traído por siglos o por milenios y que se va traduciendo de una cultura a otra esa es la tradición y eso es precisamente nuestra tradición del día de muertos ya vamos a la última estación y ya se acaba este recorrido en el metro por la historia del alfeñique y aquí voy a leer este pequeño texto el dulce del alfeñique arte popular de condición tradicional no existiría en Toluca si no se hubiera dado una concurrencia de circunstancias de índole diversa pues que esta tarde he tratado de exponer de manera un tanto precipitada las innumerables creaciones de azúcar de la familia de dulces del día de muertos satisfacen diversas necesidades y de ahí su funcionalidad antropológica son como ya lo dije simultáneamente objetos ceremoniales para las ofrendas hogareñas e incluso en los panteones son deleite visual para una contemplación son placer sensual al paladar son decorativos cuando se colocan como adorno son souvenir para turistas nacionales y extranjeros e indiscutiblemente son juguete para los niños que encuentran en ellos un rico y lúdico goce cuidemos el alfeñique porque no abundan en el mundo lugares en donde el azúcar se transforme en piezas de arte muchas gracias y si hay algunas preguntas con mucho y quiero invitar a la maestra Cecilia Portilla la directora de cultura para que nos haga el favor de entregarle el reconocimiento bueno pues muchísimas gracias muy buenas tardes a todos la verdad este tipo de pláticas este tipo de eventos me gusta que se vean llenos porque saben lo que sucede con esto que queremos más a Toluca porque nos damos cuenta que es tan rica esa idea que tenemos la gente de Toluca de es que no hay nada que hacer Toluca nunca pasa nada es muy aburrida en realidad no saben la historia que tenemos tenemos una historia no solamente de 500 años como dice el maestro Novo tenemos mucho más atrás aquí pasaban los mamuts aquí había dientes de sable y de ahí para adelante o sea tenemos una historia tan rica y aprovechar estas pláticas del maestro Gerardo Novo que yo siempre que vengo y siempre lo he dicho me remota así a que yo soy una niña y él me está contando una historia y un cuento y eso me encanta les agradezco a ustedes esta tarde los invito a que nos ayuden a promocionar la próxima semana inicia el festival del alfiñique tenemos a mano derecha ya tenemos si gustan ahorita salir estamos haciendo un tapete acerrín de artesanos y tenemos algunas ofrendas también atrás del palacio evidentemente nuestra feria del alfiñique a partir de la próxima semana inicia también la nueva iluminación de la fachada de la catedral en punto de las ocho y media de la noche esto con el objetivo de que que le hagamos frente al frío nosotros normalmente no salimos ay hace frío mejor nos vamos a nuestra casa no 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 o sea hay que salir hay que animar a la gente hay que vivir de nueva cuenta una toluca linda una toluca bella y pues muchísimas gracias maestro Gerardo un placer de veras escucharlo y pues muchas gracias a todos ustedes muy buenas tardes